Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Chicos, hoy os traigo un vídeo de estos que Bueno, estaba yo aquí jugando en directo Como a lo mejor algunos habéis visto Para que no lo sepa, suscribiros y activar la campanita Para conseguir la notificación de cuando estamos en directo Y no perderos nada Y como os digo, estamos jugando y es que En una partida no me encontré una llama, sino que es que encima me encontré dos llamas Y dices, bueno, yo también me he encontrado No, no, dos llamas Una al lado de la otra, tío O sea, es como, como que qué Y luego es que encima la partida Bueno, mejor lo queréis ver vosotros Venga, dentro vídeo ¿Cómo se llama? La Tifundio letal Y vamos a ver si es tan letal Como cuentan No cae nadie aquí de momento Tengo el joystick torcido Me voy a cagar en todo Vamos, vamos No hay ni un arma, eh Perfecto, me llevo esto, mini escudos Genial Me gusta, me gusta Me gusta lo que veo por aquí Escopetilla, acaban de matar a uno aquí Está ahí un tío ahí enfrente, vamos a matarle Esto es una bala, no me fastidies Eh, tío Ya O sea Le pago un escopetazo Y he hecho cuatro de daño ¿Cómo puedes hacer cuatro de daño con un escopetazo? Tío, si la palas quitan seis, ¿no? Eh, tío, se me están cayendo las... A ver, si cojo un arma verde Por esta, ¿por qué se me cambia una por la otra? Es una cosa muy rara este juego, eh No pasa nada Vale, hay buen loot por aquí Vamos a mirar bien que haya buen loot Vale, hay que poner una trampa por ahí ¿Sabes que las trampas ahora mismo son letales? O sea, quitan ciento cincuenta O sea, que hay que tener muchísimo cuidado con las trampas, eh Vamos a mirar porque quizás en la planta de abajo Hay algo... Remarcable Pero bueno, por lo que veo, ¿no, eh? Nada, genial Pues nada, vamos a... ¿Es un humano? Te has quedado con mi sitio, ¿no? Pero que no para, eh Claro, te estoy cargando Y una ráfaga, tío Genial, me quedo con esto Me quedo con esto Y nos vamos No me ha dado ni una ráfaga, el pobre macho Le he esquivado todas O sea, era mi intención Pero de ahí, ¿sabes? Mi intención también es ganar todas las partidas Si no las gano, ¿sabéis lo que os digo? Que el pobre chaval ha tenido mucha mala suerte Vamos a ver si hay algo aquí en el silo Aquí puede haber incluso un escudito que nos llevemos O un mojón Para que nos llevemos Venga ¡Bailamelo! Bueno, es el mejor constructor de moda Madre mía Le doy a bailar y se ha construido aquí Vamos Un chalet y tres casas Todo esto me lo llevo Y de aquí Venga, vamos a coger los C4 Está muy fuerte, ¿eh? Los C4 Damos orbete, va Las escopetas ahora mismo No están nada finas Por lo menos a mí, habéis visto que no me va muy bien, la verdad Ganar la partida, confío en ti Vamos a ver si la ganamos, va Esta partidita No pinta mal, eh Llevamos ya tres kills Vamos a ver si me dejo un poco Si me dejo de quejar, por así decirlo Me quejo un montón, pero No lo toméis a mal ¿Sabéis lo que os digo? O sea, simplemente que me gusta quejarme De verdad, ¿eh? O sea, lo disfruto Me quejo, pero no en plan mal Si no que Como lo comento, ¿sabéis? Mi forma de comentarles es en plan quejándome Pero no me... Vamos, que lleváis tiempo en el canal Lo sabréis, vaya No es que me queje por todo O sea, que... No es que me parezca mal, vaya Vamos a ver si me toca aquí una escopeta ¿Me suena haber encontrado una escopeta antes? ¿O ha sido en otra partida? Una escopeta morada ¿Me la he saltado o ha sido en otra partida? Porque aquí morada lo hubiese cogido, seguro Voy a recargar No todas las balas, casi todas Dejándolas en seis Porque si... Porque si me meto todas en el cargador Y después cambio de arma Las pierdo, vaya Hay que ver algo aquí abajo No hay nada Eso significa que seguramente haya pasado por aquí alguien Vamos a mirar si hay alguien como aquí en el cofrecillo Que suele haber ¿Esto es un champiñón? ¿Esto qué es? No es un champiñón, no es una piedra Vale, me gusta esta skin, eh, la verdad Me gusta casi más la de chica que la de chico No os voy a engañar Me mola un montón esta skin Vale, vamos a cambiar esta escopeta por esta Que tenemos así unas balillas más extra Cogemos este cofre Vamos luteando bastante bien, la verdad Y el punto lo tenemos bastante favorable Así que vamos muy bien Últimamente dicen que me parezco a ti ¿Cómo que últimamente? O te pareces o no te pareces ¿Es decir, o estás parecido siempre o no? Jef, jef, jef Pero últimamente, o sea, ¿ultimamente qué? O te refieres a la forma de jugar? ¿La forma de hablar? ¿La forma de... que te ha canulares la cara O... ¿Cómo? Esto qué es? O te había visto que era un silenciador ¿No habían visto con cara de nen Man? Vale, pues vámonos ¿No? No vemos a nadie Entonces yo no veo a nadie Si no vemos a nadie Es que se supone que vengan Tengo nueve mini escudos, ¿eh? ¿O será por mini escudos? Bueno, mirad, se me vuelve loquísimo, ¿eh? Es que mirad, estoy sin manos Y me va el muñeco O sea, se me queda el joystick pilladísimo Bua, tío Este joystick, este mando Yo sabía que tenía que poner De hecho es que he pedido otro, vaya Y me tendrá que llegar, pero ya cuando me llegue ¿Hay manzanas aquí? No sabía que este sitio era de manzanas Y menos debajo Qué susto lo que he escuchado Vamos a llevarnos el manzano Y listo Yo hubiese puesto que las manzanas, o sea, como que Cualquier roll le hubiese podido dar manzanas A mí me hubiese gustado casi Casi más, ¿sabéis? Cada roll que le pueda dar manzanas O sea, un porcentaje Pues esta escopetilla de corredera ¿Cómo la vamos a quedar ahora mismo? No, es que tengo mal el audio O que escucho pasos por todas partes, ¿sabéis? Y me estoy así como volviendo un poco loco Pero bueno, lo que voy a ir leyendo un poco lo que me vais poniendo Muestra tus victorias Creo que hace mucho que no los miro Bueno, a ver O sea, las semanas Pero debo andar en las 400 o algo así En solitario Bueno, las que habéis visto en los vídeos Creo que el 95% de las victorias las habéis visto en los vídeos O sea, que contar los vídeos y... Tal, aunque es cierto que a veces prefiero subir una partida de 10 kills Que no gane Y sea entretenida Vaya A subir una partida con... 5 kills Y que... Y que la gane A ver, también depende de muchas cosas Como por ejemplo Si intento enseñar algo en la partida O no O lo que sea Pero por lo largo Una partida normal Prefiero que sea más entretenida Que otra cosa Por eso siempre busco que Hay un poco de conflicto Si os fijáis He ido de Latifundio Que ha sido el primer sitio En el que se ha caído Ha caído todo el mundo Que han caído otros jugadores He ido de Latifundio Directo a... Aquí a... Señorío de la sal Ahora hay un tío ahí arriba Pero no es como afrontar este... No sé si llegar ahí Meterle una granada O nada Por aquí Alguien Lo cual va a ser Como si me quede enganchado A la construcción En algún momento Que no tenga que quedarse Me ha enganchado ¿Sabéis? Pues nada Perdón Este es un escudo Aquí en mitad de la nada Porque... Sí, sí Bueno, mía, ¿no? En señorío de la sal Como le sobran los escudos A la gente Pues es un poco ambicioso Pero voy a quedar aquí A tomármelo Me curen las vallitas O sea que... Perfecto Vale Vamos a buscar alguna kill Chicos Que tenemos que ir Dirección por aquí Ostras El punto, ¿no? Seguís acerrado Torcido Vamos a coger un poquito La altura Yo necesito materiales, ¿eh? Me mola este pico, ¿eh? Este va a ser De mis favoritos Este pico Muy estilizado Muy sencillo Muy chulo Me gusta Me gusta este pico La verdad No hace ruido Al usarse Yo no pido mucho más La verdad Para que me guste un pico Me voy a dejar gastar materiales Chicos Y vamos a intentar ir más Andandito ¡Granadita! No, 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 no Ostras, tío Tengo un tipo arriba Quería pegarle una granada Pero no sé por qué No me ha dejado Y le he tirado dos granadas seguidas Y no me dejaba la construir Esto se me ha roto el de agacharme Ha intentado disparar Vamos a ver qué se puede por aquí Como tenemos la lanzadera La verdad que es que Me han quitado Por favor déjame construir Me han quitado el escudo Que había Que tenía yo, perdón Vale, si veis que voy Te he roto agachado No es que sea retrasado Sino que tengo el mando roto ¿Vale? Vale Vamos a ver dónde está El compañero que me ha disparado Han disparado por aquí, ¿no? A ver, tenemos una lanzadera Lo malo es que no tenemos muchos materiales Vamos a intentar ir normal, ¿vale? Sin gastarme la lanzadera Vamos a evitar gastárnosla Si yo tengo que utilizarla Utilizo, vaya Tampoco voy a ser tonto Pero Estando tan cerca del punto Igual que esperarlo en esa torre Aunque sí que es cierto Que tenía bastante ventaja Le puedo esperar Aquí, vaya Me gusta el arma de ráfagas, ¿eh? La verdad, hay que tener buena precisión Pero Me gusta Ahora mismo no tengo muy buena precisión La verdad Porque es que Tengo que mover el joystick O sea Se me queda enganchado el joystick En los sitios, ¿sabes? En vez de pincharlo Tengo que Ir como arrastrándolo Pero bueno Ahí veo un jugador A ver si me habrá visto la mi Me asumo por la izquierda Cuando se me dice que estoy por la derecha He fallado Porque se me queda el muñeco Que sigue corriendo Y no quiero que siga corriendo Vale, se queda ahí parado Genial Tengo uno por aquí seguramente Pegarme con este hombre Sin muchos materiales No va a ser buena idea Y menos tal y como tengo el mando Ahora Es un tío debajo, tío Vale, genial Es un tío en Tienes un tío en la base de tu torre, tío O sea, tienes ahí un humano Tienes un jugador ahí abajo Creo que me acaba de revantar Ah no, ni se ha enterado Se puede ser así, tío Que ni se ha enterado De que tiene un jugador Debajo de su torre Vale No se que aquí estoy muñeco Es que el problema está en que Yo suelto el joystick Pero el muñeco Sigue andando, ¿sabes? Entonces no me puedo quedar quieto Y pararme Venga, para abajo Venga, os presento El uno al otro Perfecto Podéis pegar de tiros Yo os espero aquí dentro En el punto En el punto Todavía no se han matado Así que ya Me contará Ostras, tío No se me queda el muñeco quieto, eh No se me quedará quieto Ahora, tío Tío, se me quede quieto el muñeco Es que si no se me queda quieto en este juego Con lo que penaliza la puntería Con lo que penaliza la puntería, ¿sabéis? A ver A la izquierda o a la derecha ¿Dónde sales? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¿Dónde está este tío? ¿Se me ha colado por algún lado? No he visto como se han matado Pero yo diría que no han muerto los dos, ¿no? Por favor, eh Bueno, he visto por ahí enfrente un sorbetillo Y un escudo ahí enfrente también, eh Y una llama ahí abajo Bueno, 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 bueno Espérate, no me tocará aquí un... Aquí nada ¡Otra llama ahí al lado! Pero bueno, ¿Dos llamas en una partida? No dos llamas en una partida ¡Dos llamas al lado! Pero, pero sí Madre mía Yo sí, yo necesitaba materiales Ya no necesito ni uno Se anda para esto así Pues nada Vamos a cogerla, ¿no? Si la vida te da llamas ¡Cógelas! Me da miedo a mí El jugador que se ha quedado por aquí arriba Que yo creo que no ha muerto Lo único malo es que no podía quedarme apuntando Porque tengo el mando roto, ¿sabes? El joystick Un video de plasma Claro que sí Guay, tío Vale, pues yo sé que hubiese sido mejor Si haber cogido dos escudos O llevar los mini escudos No tengo ni idea, la verdad A ver qué se puede hacer por aquí Estoy en todo el medio Otro ahí enfrente No tengo ni un explosivo Lo bueno es que tengo materiales, ¿eh? De esto no me puedo quejar Que materiales tengo Déjame construir No me deja construir Vale, pues vamos a quedarnos por aquí, chicos A ver si Se murió por la tormenta Ah, vale, vale, vale Me parece que esté Truleto A ver, vamos a localizar Uno ahí enfrente, me imagino Otro por ahí Tío, es que no se me queda quieto El muñeco, tío Todo por tocar He dicho Voy a cambiarlo El joystick Porque como me hacen daño Ya ha sido tocar Y liarla Bueno, llevamos cuatro kills Muy tristes, ¿eh? Lo más triste es eso Es que no toco a nadie Y el muñeco se me queda andando, tío Es que se me queda el mando pillado Vale, tiene que salir Hay gente de la cárcel Eso está clarísimo Tenemos un montón de trampas Vale, hemos quitado 40 de daño Pero Nuestro enemigo Ah, está ahí dentro Vale, ahí van dos de los que quedan Otro ha muerto de un escopetazo Que no sé dónde, la verdad Ah, vale, ahí al fondo Vale, tengo uno ahí, otro ahí Y otro ahí al fondo Lo bueno es que estamos en un extremo Y se van a tener que matar Sobre todo este del frente Se lo van a comer, vamos Con patatas fritas Se lo van a comer Si, encima quedo yo dentro del punto Que es lo que ha ocurrido A este de enfrente Se lo van a comer con patatas Ostras, tío, no puedo ni apuntar Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una trampa, chicos Vamos a hacer esto así Vamos a hacer esto así No sé quién va a ser el que nos quede el último Estamos aquí arriba, chicos Venga, déjame ir, por favor Nosotros me han aparecido por aquí, eh ¿Qué? Vale, eso estamos bugueados, tío Porque le... ¿Veis? Se me rompe esto, tío Déjame editarlo Vale, ahí está Perfecto Vale, me queda uno, chicos No es malo, ¿eh? Déjame editarlo, por favor Vaya No, 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 no Vale, sí esperadme un tiro en la cabeza según chasome, eh Una vez más 3, 2, 1 Bueno Genial Por favor, eh Quiero darte una balita Una balita Solo te pido una balita No sé, yo estoy disparando, ¿no? Por favor, eh Te dio en el cráneo Creo que me queda en la cabeza Tío, es que si me queda el muñeco pillado, tío Pues nada Como ahora aquí Tengo un muñeco Es que se me... Mira, se me va moviendo solo, tío Venga, para abajo No Me mato ¡Oh! Se murió Se murió Que se me queda el mando pillado Si es que el muñeco me corre solo, tío ¿Sabes lo que es quedarme quieto? Es decir, si el muñeco me corre solo Yo no puedo quedarme quieto Y si no me quedo quieto El tiro no va al centro No Solo Tío